Bueno, yo opino que nuestro México es un México con más libertad de expresión, un México más seguro, un México con armonía, con que ya no haya tantos créditos también. Yo imagino México con un futuro, un futuro bueno para los niños, que son el futuro, con más empleo, que ya no haya tantos desempleados como lo hay. También me imagino a México con, ya no con tantos créditos y todo lo que hay en México donde podamos estar seguros.